De Brasil vienen, cállate, de todos los colores fuertes. Aquí están viendo el típico traje de baño, el landerito que todas las mamás usaban, que lo veíamos. Bueno, ahora viene esta moda que es mucho más bonita porque te destaca la cintura, esto que tiene el costado, las amarritas, es muy bueno porque tú la puedes ver dependiendo de tu cadera, siempre suelta, chicas, nunca muy apretada. Esto es un traje de baño para tapar huetita. Es el triquini, no alcanzas el triquini, es triquini pero un poco más cerrado, porque el triquini que nosotros estábamos acostumbrados, tenía una aureola al medio y de ahí salían las telas hacia arriba, o claro, una tirita, esto ahora está mucho más enterito, por eso digo, es más parecido al cheje de baño enterito, pero con esta opción de que te destaca mucho la cintura. Pero hay que tener buena cintura. Eso te iba a decir, si no tienes una bonita cintura, porque eso es lo que te va a destacar, al tener estas dos aperturas en el costado, lo que más va a mostrar es que tienes una bonita cintura. O sea, yo estoy equivocada entonces, porque yo pensaba que una mujer más cuadradita, este traje de baño le favorecía por el efecto, por el efecto este que voy a mostrar. El efecto... Yo decía, una mujer que de repente acá es más cuadradita, claro, si tienes cintura es lo ideal, digamos, pero si acá eres más cuadradita, este redondito hacia adentro, como que te la... No, 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 porque todo lo contrario, la cintura, la cusa, la cusa, te hace así, cállate. La cusa, por eso, este es aconsejable para una mujer que tiene bonita cintura, puede tener mucha cadera, puede tener mucho gusto, o tener nada de cadera, nada de gusto, da lo mismo en la combinación, pero tiene que tener cintura, porque te la está destacando absolutamente. Sí, te la evidencia más, yo creo. O sea, la cuadrada, la que no tiene cintura, no opte por este traje de baño. No es recomendable. Es un traje de baño peligroso, porque al parecer es para tapar imperfecciones, pero en realidad evidencia la imperfección. Evidencia, absolutamente. Igual si aquí tienes estrías, pos embarazos, si tienes... Eso es lo que dije, cuando quieres tapar la guatita, cuando quieres tapar la guatita, pero tienes bonita cintura, este traje de baño está ideal. ¿Y la pechuga? ¿Y la pechuga? Por eso te digo. ¿Por qué hace pechuga? La lechuga, como dice la lechuga. Claro, porque esto sostiene, así que la verdad es que da lo mismo. Lo famoso que viene esta temporada es el sandía. Está entre fucsia y la más... Y coral. ¿Te fijas? Y coral. Esa es la de vos. Y el sandía, viene de moda. Mira, qué lindo este. Y lo otro que son las flores que nunca se... Nunca dejan, no los abandonan en ninguna temporada. No, y sobre todo esta temporada que viene el floreado, ustedes lo han visto ya en la ropa normal, en las faldas, las blusas, que vienen, entonces también se incorporan los trajes de baño. En este caso con colores muy fuertes, muy llamativos. Aquí, esta parte de arriba, el triángulo, tiene, como ustedes ven, escalones, flequillos. Como le quieran llamar. Muelitos. Muelitos, también, como se puede decir. ¿Y eso para quién es, Mariana? Para quien no tiene gusto. Ya. Eso hace, inventa a quien no tiene nada de gusto. Distrae. Más que distrae, hace más volumen. Entonces, eso ayuda a quien no tiene gusto. Nos han mostrado varios trajes de baño que persiguen como el mismo objetivo. ¿Aumentar el volumen en la pechuga es como lo que busca la mujer chilena? No, yo creo que todas tenemos distintos problemas. Hay algunas que no tienen nada y otras que tienen demasiado. Tienen el fondo buscar la armonía del cuerpo. Tal cual. Por eso yo digo, fíjense en destacar lo que tienen bonito. No se preocupen de lo feo que tienen ni quieren tapar. Primero mira lo positivo de tu cuerpo y destaca lo bonito que tienes. Y de ahí empieza a darte cuenta que dónde tienes que tapar, qué tan suelto tiene que ser. A veces necesitamos tallas que sean muy distintas. La de arriba muy chiquita y la de abajo muy grande. Eso es lo bueno que van a poder encontrar acá en Manuel Montt. Pueden pedir las tallas. Oye, eso es excelente. ¿Quién es small de arriba abajo? Nadie. 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 No puede ser L arriba en la pechuga y M abajo. Y cuando uno se va a comprar su bikini tenía que como que... Claro, obligado. No, no, decirle a la vendedora, ya, pues cámbiame las tallas y tratar de hacerla como a la mala. Así es. Lo que hace mare es a la buena. Así es. Oye, me encantó ese consejo que viste. Manuel Montt 2054 para quienes andan buscando en la combinación de sus tallas, en resolver el problema del traje baño, que no sea un problema, chicas, es ir a pasarlo bien a la playa, es sentirte cómoda, y la actitud es muy importante, la seguridad, es sentirte bien, cómo hago lo que vamos a traer. Y me encantó el consejo que viste, que a la hora de elegir un traje de baño, potenciar lo que tenemos bonito, o sea, fijarnos en eso, potenciarlo, y luego dedicarnos a tapar o disimular aquella partecita del cuerpo que no nos gusta tanto. Así es. Vamos a sentir mejor, porque ni modo, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay y hay que quererlo. Oye, María Laura, queremos despedirte. Muchas gracias.